Con esta canción ya originalizaron. El Amplak. Mucho dañino, mucho respecto a Víctor Sánchez. Estas siluetas y aquí entre todos los presentes vamos a cantarla y a corearla, ¿no? Pero, por tanto. Vamos. Oh, anoche fui por ti, sin pensar lo que me iba a suceder. Al llegar tras de tu ventana dos siluetas distinguí en la oscuridad. Con otro te encontré. Siluetas, 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 siluetas. Tu siluetas vi. Siluetas, 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 siluetas. Tu siluetas vi. El mojante se acercó. Abraña o la puerta tiraré, que va a entrar. La pareja se apartó. Y vi que no eras tú el tipo grito que viene a molestar. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Que confusión, el número equivoqué Siluetas, 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 siluetas Son siluetas, 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 siluetas Seremos tú y yo Siluetas de amor Vida mía